hola muy buenas estamos aquí en otro vídeo de cata de bebidas le toca hoy el turno a la leche de arroz y coco no hace falta que diga la marca verdad sin azúcares añadidos apta para veganos y bueno toda esa todo ese tinglado de las bebidas vegetales supongo que habrá que agitar antes de servir es lo suyo no no tiene un olor notable básicamente no es inolora vamos allá el sabor a coco se nota bastante si os gustan los dulces de navidad que son así como de coco sabe básicamente a eso así que ya sabéis leche de coco y además sin azúcar ahí va eso